Hola chavales, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y esta vez pues en la segunda parte del preguntas y respuestas Pero de fondo no os habré puesto un... una partida de grupos como esta de otra vez, sino que vais a tener una partida de dominio entera Que, bueno, está bastante bien como me influo por el final, pero no acabo sacando muchas bajas, así que bueno, tampoco la voy a subir comentada Pero vais a ver, ¿no? que está muy bien, así que, bueno, vamos allá, estamos aquí con Pepe de otra vez Muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo más, aquí estoy con Roberto06, ya me he puesto la tienda de campaña en su casa Aunque me ha dejado el pasillo, pero bueno, ahí se vive bastante bien, así que nada, aquí estamos tocándole un poquito a los huevos Y destrozándole otra vez el micro, para que se compre otro Empieza con las preguntas, por favor Vale, comencemos ¿Cuál ha sido el juego que ha marcado tu infancia y cuál es tu favorito? De JaviXD Bueno, pues, el juego que ha marcado mi infancia, la verdad, no se me ocurre ninguno ahora mismo Es verdad, tío, o sea, no se me ocurre nada, tío La verdad es que no había preparado primero las preguntas de cómo iba a responderlas Y ahora mismo me acaba de pillar un poco, que no sabría elegir uno Pero, no sé, un poco todo, ¿no? Así que de pequeño siempre jugaba a los Neforespi Así que pueden ser los Neforespi los que me han gustado más No, eso es mi dominio Bueno, tú a Black Ops Vale, y sí, el juego favorito, pues claramente es el Call of Duty Black Ops 2 Por ahora, aunque Modern Warfare 3 también me gusta muchísimo, por la gente que conocí allí, ya tú sabes Pero no, mi juego favorito es Black Ops 2 y creo que lo va a seguir siendo durante muchísimo tiempo Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta ¿Te gusta el fútbol? De Adriano Izquierdo Sí, me gusta el fútbol, antes jugaba, pero ya no jugar fútbol, bueno, solo juego con los amigos de vez en cuando y tal Y bueno, mi equipo favorito, si también te refieres a eso, es el Real Madrid Si hay alguno del Barça, que tampoco le empade, pero mi equipo favorito es el Real Madrid Les hemos petado el horto al Barça, toma, pum A callar, a callar, que son mis chups Venga, dale caña ¿Quién es tu youtuber favorito y quién te inspiró a comenzar en Youtube? De jc-23 Vale, bueno Te lo has jodido Mi youtuber favorito es Stax Que, bueno, también sube Call of Duty Black Ops 2 Entonces, pues, por ello, es también por lo que me gusta tanto También me inspiró muchísimo a empezar Aunque, como ya os dije, el que me dijo de empezar en Youtube fue mi hermanito JaviXD Que, bueno, esa historia ya os la conté en el vídeo de Menuda Racha Que subí en Aftermath hace poquito Pero, sí, bueno, si también empecé fue gracias a ver a Stax Que me animó muchísimo a empezar en Youtube y tal Me gustaba verle ahí Pues, como no, también dije empezar yo como a subir vídeos como él Dale ¿Habrá algún sorteo más de la de García? Algún sorteo más, sí que haré, pero ya más adelante Por ahora no tengo nada que sortear Y pienso hacer más panel por ahora Salvo los del especial 50 de Pepe Que, pues, lo va a subir también esta semana, más o menos, ¿no? Eh, sí Iros suscribiendo Os voy a dejar para la semana que viene Para que os vayáis suscribiendo Porque he visto que no es que se haya pasado muchísima gente Pero, bueno Para la semana que viene Tendréis el especial y el sorteo Así que tenéis una semana más Y así que nada, pues eso Ahí tenéis Ahí vais a tener otro sorteito Y nada, daré más a las preguntas, ¿no? Sí, sí ¿Comprarás la PS4 de César Romero? No, pues, no tengo pensado en comprar la PS4 Por lo menos por ahora Yo creo que con la PlayStation 3 estoy muy bien y muy contento Así que no creo que la compré Y es eso, o sea, no creo Harás un 2.0 con tu cara De César Romero Sí tengo pensado hacer un 2.0 con mi cara Pero como yo creo que ya dije en algún otro vídeo Lo haré por algún especial Seguramente por el especial 500 Seguramente si llegamos, claro También, pues, hay que llegar Que no es fácil en YouTube esto de crecer Pero sí que para entonces haré un especial Que sea algo con mi cara y tal, ¿no? ¿Vale? Pero hasta entonces, pues, nada ¿Grabarás Modern Warfare 3 en la Wii? De Alejandro Oztir Oztir, me cago en la ley Vale Sí, seguramente cuando tenga la captura de Aragona Y pueda grabar lo que es en live, por así decirlo Sí se puede grabar en Wii Aunque sea solo un par de veces Algún día grabaré en Wii Sí, tranquilos que Yo también os echo de menos A toda la gente que conocí en Modern Warfare 3 Wii Y alguna partidita me grabaré seguramente ¿Te comprarás Aragona Warfare? De Samuel González Bueno, pues En Aragona Warfare No voy a decir nada todavía No estoy seguro Pero bueno Ya veréis en el canal Algo, ¿no? Más adelante Ya veremos ¿Cuándo? Ah Cuando tengas 20 años Barbita, Guay, Bigote y Novia Seguirás subiendo vídeos Del Diego Pues esta pregunta me hizo muchas gracias, ¿vale? Pero el hecho de que Hay dos formas de contestarla Esta Sí Y no Si seguiréis subiendo vídeos Cuando tenga 20 años No os asustéis Pero No tendré Bigotito Y barba guay, ¿vale? No me gusta Bigotito Y la barba ¿Cuántos años tienes? De Chimpagamlink Chimpagamlink Da igual Digo gambling Punto Le digo, por favor Además, el tío es la hostia Da igual como se lleva Vale, bueno, pues Sí Hostia Digo, sí Vale, no La pregunta es cuándo años tengo Que me vengo arriba No tienes años Veo eso en el apagón ¿Qué coño, no? Tengo 15 años Hago El 16 El 6 de marzo De ahí El 06 De Robertus De mi fecha de nacimiento Y eso Bueno Que tengo 15 Hostia Que estas están aquí ¿Qué captura ahora te vas a comprar? De The Immortal 2505 A ver También Pido perdón Si he puesto mal tu nombre El 2505 Nunca me acuerdo si es así o no No, sí Yo creo que es así No lo apunté Vale Si no Si no Dejanoslo en los comentarios ¿Vale? De The Immortal Nos empiezas a meter de hostia ¿Sabes? Te cajas en nosotros un poquito Me petas el whatsapp por la tarde ¿Vale? Si Contratas a un matón Que venga para casa ¿Cuál era la pregunta? Ah vale Que ahora me compraré Bueno Comprarla, comprarla No me la voy a comprar yo Sino que va a ser Mi regalo de reyes Y Pues no sé Seguramente Era una gato O algo de eso Pero bueno Será ya una En la que pueda grabar bien A 1080 Pueda Grabar a la vez que juego Porque Con esta sabéis Que no puedo poner lag y tal Pero bueno Si que se intentará Se intentará Ser una buena y tal Y sí Bueno Para reyes será cuando la tenga Así que Me grabaré algo ahí A poco ese día Y la última pregunta ¿Con qué grupito de Black Ops 2 Te gusta jugar? De Juan Diego Que máquina Juan Tío Bueno ¿Con qué grupito me gusta jugar? Hombre Claramente Con vosotros ¿No? No No Buena coño O sea Si digo nombres Puede haber gente Que se cabree y tal Y que diga No Entonces conmigo no te gusta jugar Y tal Pero bueno Esta pregunta Viene porque Yo había unos cuantos días Jugando lo que es El grupito de Juan Diego Capre Irma Y la verdad es que Nos lo pasamos muy bien juntos Somos unas risas buenísimas Y de ahí esa pregunta Así que hombre Con vosotros Claramente Pero En verdad Me gusta jugar con todos Y sabéis que Todos me caen muy bien Así que Bueno pues Eso ¿Tienes más preguntas? ¿Qué va? Joder Había muchísimas Digo Voy a poner un gameplay entero Que van a ser largas Pero al final Está hecho corto Es que soy un pro contestando Y yo soy un pro En hacer spam Así que si quieres Que te haga un poquito de spam No No Déjalo Si quieres Si quieres Incluso Mira Hacemos otra pasadita Y damos detalles De todas Bien ¿Te apetece? Porque como hay tiempo Venga A ver Tampoco te flipes Vale Me has contestado A mí un poquito mejor Venga Venga No contesto yo Voy a pensar No no Voy a pensar Cuál ha sido el juego Que ha marcado mi infancia Y mientras Venga Te voy a hacer un par De ellas a ti Venga Que mola Venga ¿Cuál es tu juego favorito? Hostia Ninguno No tiene Vale ¿Cómo que no? Ni por el piso Me cago en la leche Os paséis por mi canal Y vais a ver más Ni por el piso Que me cago ya Dejo de grabar contigo Me cago en la leche No me amenaces Por Dios Bueno Que cuál ha sido El juego que ha marcado mi infancia Coño Es pensarlo Pero Yo creo que es eso No es por el piso También Es lo que siempre he jugado También he jugado a FIFA Pero es que la verdad Es que Los Call of Duty Y todo esto de armas No lo he jugado hasta Más mayor Antes no me gustaban las armas Yo era más de coches No pero hombre Es que marca la diferencia Esto es rabillo Tío Pero sí Yo creo que es eso A ver que Tu youtuber favorito Ya lo hemos dicho Que es Stax Aunque también veo A Josemi A Willy Esto se llama Span ¿Vale? Esto se llama Span Esto es problemático Están aquí diciendo No tío Es que Es que Esos youtubers Ya tienen más danoninos Que el propio Danone No Como mal Y no Diciéndolo Pero bueno Son mis favoritos Solo los que veo De hecho Todas las noches A ver Haz algún sorteo más Ya he dicho Que no sé Pero que Pepe sí que va a hacer Comprar la PS4 Porque he dicho que no Que seguramente no El 2.0 con mi cara Ah bueno Sí mira En esto voy a entrar en detalle ¿Vale? O sea El 2.0 con mi cara Sí que tengo pensado Hacer como ya he dicho Será más adelante Por algún especial Seguramente Pero lo que también Me preguntaste Si en el vídeo anterior Que de hecho Tengo por aquí Las preguntas también Es que si va a hacer Algún directo con subs O algo de eso Vale Os dije que sí Que haría un directo con subs Que además de tener el directo También saldría mi cara Y tal Y que bueno Pero lo he estado mirando Y yo con mi conexión No No tengo No me da para hacer directos Que de hecho Lo acabo de mirar ahora Antes de grabar el vídeo Así que no sé Al final si lo haré De todas formas os avisaré Si consiguiese grabarme Algún directo o algo Pero bueno No Todavía no está claro Vale Ya os avisaré De todas formas Aquí acaba el vídeo Así que ya sabéis Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Pásaros por el canal de aquí El gran crack Que hace preguntas Que es Pepe el chatarrero Y dejarme más preguntas En En los comentarios Y en la página de Facebook Como os habré puesto aquí Ahora mismo en pantalla Vale Así que nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Toma ese cobro tío Chocat 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 Gracias.